Atención mujer, tú que estás mirándome en este momento. Yo sé que soy yo, mírame, yo sé que soy yo el hombre de tu vida. Y más que eso, estoy dispuesto a brincar la pared para conquistar tu corazón, pero con la música del maestro Joe Everas. Válgame Dios, Julio, que bien te quedó, que bien te quedó Joe Everas. Adelante. Válgame Dios, Julio. Y más que eso, necesitas de alguien para unir los pedacitos. Yo loco bebiendo, no importa lo que sea, es una añejo pitrice, con tal decorar mis penas. Hay cosas por las que un hombre se regata con el aire. Y el caso que no le deseo a nadie. La mujer que tengo, ya se le acabó el amor. Y no hay un doctor que ocurre de sufrimiento. Lo han hecho papilla para curar esta pena. Y por eso yo hice mi propia receta. Pequina, ropa, cerveza. Pequina, ropa, cerveza. Pequina, ropa, cerveza. Eso me cura el dolor. Pequina, ropa, cerveza. Pequina, ropa, cerveza. Algo le hicieron. Te las mujeres no son malas, los hombres sí. Y no hay confusión. Yo de veras, amargadojo padre. Hay cosas por la Cholomba, entrego con el aire Le estoy pasando por horas, que no le deseo a nadie Le estoy pasando por una, que no le deseo a nadie Vino tinto, tricolí, y quiero comer de ver Agua, panelao, madil, entrego con la pese Pequilla, rojo, cerveza, para el mal de mora Pequilla, rojo, cerveza, me embriagó con Cuba Libre Me pegó una borrachera, hasta con un trago de agua Pequilla, rojo, cerveza, para el mal de mora Pequilla, rojo, cerveza, cuando yo estoy amaygado Me lo hundo en la cabeza Pequilla, rojo, cerveza, para el mal de mora Pequilla, rojo, cerveza, ay eso me cura el olor Y ahí vamos a hibernarlo con un En vivo, el maestro Joey Velas con nosotros